Me disimulo que uno mirara a ti, aunque me llene los ojos Con esa belleza que siempre me tuve con tu rojo Probablemente el sabor es un tiempo, aunque sea permanente Y mientras cuando tu recuerdo es que no lo voy a olvidarte Me hace falta cada paso, estaré aquí por el pelo, estaré aquí por el pelo Para tenerte, no sé por si un ejemplo, para que caigas en cuenta Que me atriba tus besos, y que te abuelo a ti Para ver, no sé por los momentos, y que te miento hasta hacer Y lo que tú miras es lo probablemente